Clabelito Clabelitos que vienen del canal Clabelitos que los traigo yo para ti Y que tienen la esencia, presencia, potencia Que se verá en mí Clabelitos que los traigo bonitos Pa' mi novio, lo estoy correndo en el chifé Porque tiene muchísimo que ir Para robar corazones, lloré Que enseñarles La esencia, presencia, potencia Que se verá en mí Si tú me quieres, mi hijo, cariño Yo te daré un clabelito bonito Y verás que bien marchamos Y estamos juntos en un sencillo Si tú me quieres, rana del alma Yo te quiero más a ti, mi cañón Y todos los clabelitos bonitos Todos serán para ti Si tú me quieres, rana del alma Yo te quiero más a ti, mi cañón Y todos los clabelitos bonitos Todos serán para ti Todos son para ti Para ti, para ti, para ti Yo te quiero más a ti, mi cañón 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 Yo te quiero más a ti, mi cañón